Buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo de los dos cursos que nos ocupan. El Máster de Salud Pública y Gestión Sanitaria Europa UpGel, por una parte, y el Máster de Formación Permanente en Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias. Y hoy tenemos la segunda de las actividades comunes de los dos Máster, que es la conferencia que nos va a dar Abel Novoa, con un título tan esotérico que yo me reservo la posibilidad de explicarlo, que lo explique él, que significa esto de terapia epistémica del conocimiento clínico. Abel es un buen amigo, colaborador de esta escuela, de esta institución desde hace tiempo, es médico de familia, ha tenido diferentes responsabilidades a lo largo de su carrera profesional. Ahora vuelve otra vez a la clínica, después de haber tenido un papel muy, muy importante en la coordinación durante la pandemia de la atención, especialmente a personas en residencia en Murcia, porque él trabaja en Murcia y vive allí. Y Abel tiene también una vida paralela relacionada, bueno, tiene varias vidas paralelas. Una de ellas es que tiene, es un músico que también tiene un grupo de música, aunque ahora está en proceso de transición, pero sobre todo ha desarrollado una carrera muy interesante ligada al estudio y a la reflexión sobre la generación del conocimiento. Probablemente algunos de vosotros conoceréis una iniciativa, que tiene una página web de referencia a nivel nacional, que es No Gracias. Abel fue presidente e impulsor de esta iniciativa durante muchos años. Y especialmente yo creo que es una de las personas que más y mejor ha reflexionado sobre la cuestión de la generación del conocimiento y de la aplicación del conocimiento para la toma de decisiones clínicas. En el módulo en el que estamos, tanto en el módulo de gestión del Máster de Salud Pública como en el módulo de gestión clínica del Máster de Economía, esta semana estamos dándole especial énfasis a la cuestión de la gestión clínica, que ya hemos visto también que tiene diferentes interpretaciones y tiene diferentes enfoques. Y yo creo que ahora mismo, ayer lo conversábamos, estamos en un momento apasionante desde el punto de vista de lo que es la ciencia y sobre todo la aplicación práctica de la ciencia, que es la cuestión de hasta dónde llegamos en ese dilema en determinadas ocasiones entre sistematizar las intervenciones lo máximo posible para poder medirlas y por lo tanto para poder saber si estamos dando servicios eficientes, efectivos, etc. o hasta dónde llegamos en la cuestión de que cada persona es una persona única y por lo tanto necesita una atención única y que no es sistematizable. Yo creo que parte de la exposición de Abel va a ir en ese terreno, en la reflexión sobre la generación y aplicación del conocimiento y especialmente en un entorno como el actual, donde aparece una gran oportunidad y amenaza a la vez, que es la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, como siempre, Abel. Y la sala es tuya, como seguido. Muy bien. Gracias, Sergio. Gracias a la escuela, como siempre, por contar conmigo. Es un honor estar aquí. Gracias por la confianza. Bueno, Sergio, tengo experiencia no solamente clínica, sino también en gestión. Fui director general de calidad y de investigación durante unos años en Murcia. Por lo tanto, los aspectos que tienen que ver con la estandarización no me son ajenos, sino todo lo contrario. Y durante la charla esta vamos a reflexionar sobre esa paradoja que hay y que ha expresado muy bien, Sergio, entre la necesidad de estandarizar la práctica pero también la necesidad de adaptarlo a cada enfermo. Cuando Sergio me pidió que hiciéramos una reflexión sobre crítica, sobre el conocimiento, se me ocurrió este título, Terapia epistémica del conocimiento clínico. Se me ocurrió porque estaba leyendo un libro que se llama Crónica de una sociedad intoxicada. Es de el profesor Joan Ramón Laporte. Laporte fue catedrático de farmacología clínica hasta hace muy poquito. Ahora está jubilado. Ha sido durante 40 años jefe de servicio del Valle de Bron de farmacología y ha escrito un libro que acaba de publicar que es muy recomendable a tener una visión, digamos, telescópica de cómo está la situación en relación con los fármacos hoy en día. Y leyendo este párrafo se me ocurrió el título. El párrafo dice algo así como las compañías farmacéuticas publican estos dos químicos en las mejores revistas médicas, convenientemente untadas, dice Laporte. En artículos firmados por eminentes especialistas que ni han visto sus resultados, se organizan programas de formación continuada, se financian congresos médicos, se compran sociedades científicas, se elaboran y se diseminan recomendaciones por parte de comités de expertos supuestamente independientes. Las agencias reguladoras permiten la introducción de la mayoría de los medicamentos. Y los profesionales, y esto es lo importante, movidos por el deseo de hacer todo lo posible para el paciente que tienen enfrente, sintiéndose más cómodos cuando siguen las recomendaciones de los expertos y las oficiales, se involucran en el mecanismo. Es la muerte de la medicina clínica. Es decir, Joan Ramón Laporte asume que un problema de fiabilidad, que ahora veremos si es real, con el conocimiento teórico, el conocimiento que procede de los ensayos clínicos, una debilidad de las instituciones que deberían garantizar que ese conocimiento fuera el más seguro y el más eficaz, hace que haya una muerte del conocimiento aplicado a los enfermos, a los pacientes individuales. Es decir, si hay muerte, hay enfermedad y si hay enfermedad de terapia. Por lo tanto, hace falta una terapia del conocimiento para que no se muera el conocimiento clínico. En este punto, yo creo que es interesante diferenciar entre conocimiento teórico, que es el conocimiento general, que hay tres grandes tipos de conocimiento teórico. El conocimiento básico, que conocemos como conocimiento anatómico, el fisiopatológico, el farmacológico, el genético. El conocimiento empírico, que es el experimental, que se obtiene de los pacientes, con los ensayos clínicos, los metaanálisis, que como sabéis, son los instrumentos de agregación del conocimiento de los ensayos clínicos o los estudios observacionales. Y luego está el conocimiento establecido, el cuerpo de conocimiento que tiene que ver con los textos médicos, que tiene que ver con los consensos o que tiene que ver con las guías de práctica clínica. Luego está el conocimiento clínico, que es el que se aplica a los pacientes individuales y que es distinto al teórico. Es un conocimiento que tiene una función práctica, obviamente, y que tiene que ver con un conocimiento más contextual, más personal, más experiencial y también con lo que nos cuentan los pacientes, las narrativas de los enfermos. Joan Ramón, en ese texto, en ese párrafo, está hablando de que la poca fiabilidad de estos dos tipos de conocimiento, del empírico, los ensayos clínicos y de las guías de práctica clínica, está haciendo que el conocimiento práctico, el que aplicamos a los enfermos, esté enfermo o, en sus palabras, esté muerto. Y esto es interesante de analizar. En este punto, me gustaría destacar que hay un tipo de conocimiento que no menciona Joan Ramón, que es el conocimiento básico. El conocimiento básico, que es este que hay aquí, el anatómico, el fisiológico, el farmacológico, es un conocimiento que, en general, se tiene poco en cuenta cuando se habla de medicina basada en la evidencia o de conocimiento útil para tomar decisiones con los pacientes. El estudio de los mecanismos, de la fisiología, de los mecanismos farmacológicos o genéticos que influyen en las enfermedades, de esas ciencias básicas, digamos que, en general, se tiene muy poco en cuenta a la hora de tomar decisiones con los enfermos. Aquí me gustaría hacer una pequeña disgresión. En este libro, Ending Medical Reversal, de dos autores, Benay Prasad y Adam Zifu, que son expertos en medicina basada en la evidencia, son críticos con la medicina basada en la evidencia, pero expertos en ella, hablan de una cosa que es interesante. Hablan de cómo la primacía que se da a la enseñanza de estas ciencias básicas en las carreras formativas de los especialistas en atención sanitaria, enfermería, medicina, fisiopatología, fisioterapia, etcétera, hace que estas materias, cuando se explican, hace que los cardiólogos, pongo un ejemplo, les cueste aceptar que reducir el colesterol en prevención primaria no salva vidas, o a los traumatólogos que operar meniscos dañados por los años tienen los mismos resultados que no hacerlo. Esos estudiantes se convierten en médicos que piensan, ¿cómo puede este estudio empírico contradecir el mecanismo básico? Es decir, desde el punto de vista mecánico, de la fisiología, tiene poco sentido que utilizar hipolipemiantes después en prevención secundaria, después en un evento cardiovascular, salve vidas, pero si bajamos el colesterol, el mismo colesterol, en pacientes que no han tenido un evento cardiovascular, eso no salva vidas. Eso desde el punto de vista de los mecanismos no tiene lógica, pero los ensayos clínicos han demostrado que es distinto tratar el colesterol en pacientes que han tenido un evento cardiovascular a que no lo han tenido. Ese conocimiento ha venido de los ensayos clínicos, no ha venido de los mecanismos, no sé si me estoy explicando. Exactamente igual con los meniscos. Lo que la teoría lógica dice, los mecanismos, dice que si un menisco está estropeado, debería ser lo mismo que se haya estropeado por un golpe que si se haya estropeado por la artrosis. Los ensayos clínicos dicen que no. Si se ha estropeado por la artrosis, las artroscopias no valen. Si se ha estropeado por un golpe, por un trauma, sí que valen. Es decir, el pensamiento mecanicista cuando se extrapola directamente al enfermo nos puede confundir. El caso más típico que siempre se pone como ejemplo es la utilización de antiarrítmicos en el infarto. Fijaos que en la década de los 80 se detectó que la principal causa de muerte en personas que han tenido un infarto es la arritmia cardíaca. Desde el punto de vista de este pensamiento mecanicista, la lógica llevó a pensar que si se ponía un antiarrítmico profiláctico para que no sucediera esa arritmia, evitaríamos esas complicaciones después del infarto. Y opiniones de expertos, algunos estudios no demasiado, estudios de cohortes y este razonamiento mecanicista hicieron que se utilizar ampliamente los antiarrítmicos después de un infarto. Durante 10 años se ha utilizado causando más de 25.000 muertos. Siempre ponen el ejemplo de que esa práctica ha causado más muertes que la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. Es una práctica que se generaliza en todo el mundo. Por tanto, son miles de muertos. Eso se demostró 10 años más tarde porque se hizo un ensayo clínico y se demostró que aunque el mecanismo parece lógico, en la realidad eso no es así. Los pacientes que recibían antiarrítmicos morían más que los pacientes en el grupo placebo. ¿Cómo explican esto Vinay Prasad y Cifo en su libro? Dicen, la realidad es que el organismo humano es tan complejo en nuestra comprensión sobre su funcionamiento tan escaso que con demasiada frecuencia pensamos que funciona lo que realmente no funciona. Por eso ellos dicen que no hay que enseñar esto a los médicos porque les confunden. Lo que hay que enseñar son los resultados de los ensayos clínicos que es el conocimiento experimental aplicado y no las ciencias básicas que no resulta interesante y además luego no tiene ningún interés para aplicárselo a los pacientes individuales. Lo que, desde el punto de vista de la filosofía del conocimiento, los estudios científicos básicos son distintos a los estudios experimentales, los ensayos clínicos. Mario Bunge, que es un epistemólogo argentino, a los estudios experimentales, a los ensayos clínicos les llama teorías tecnológicas y a los estudios científicos les llama teorías científicas. Lo que dice es que desde el punto de vista práctico lo que interesa es un estudio experimental, los estudios tecnológicos, pero desde el punto de vista científico estos estudios tienen muy poca base científica. Lo que dice Mario Bunge es que el ensayo clínico es una metodología que requiere muy poca teoría científica. Es decir, lo importante es lo que entra, lo importante es el input, ponemos un medicamento para ver qué pasa y el output. Pero lo que pasa aquí en medio en realidad no nos interesa. De hecho, muchas veces no sabemos lo que pasa. De hecho, muchas veces lo que pasa aquí, la teoría que está detrás del funcionamiento del medicamento puede llegar a ser falsa. El ejemplo típico es en los antidepresivos. Como sabéis, la principal antidepresivo que se utiliza en el mundo, que son los inhibidores de la recaptación de la serotonina, estaban basados en una teoría científica que se ha demostrado falsa y es que la enfermedad depresiva tiene que ver con que haya poca serotonina en la sinapsis neuronal. Estos medicamentos funcionan inhibiendo la recaptación de la serotonina, pero la teoría científica que estaba detrás de esos medicamentos se ha demostrado falsa. Esta es una revisión de Nature de 2022 donde no hay ninguna evidencia de que la teoría serotoninérgica de la depresión realmente explica la depresión. Pero estos medicamentos que inhiben la serotonina, la recaptación, funcionan en algunas depresiones, especialmente en las graves. En las leves sabemos que no, pero en las depresiones graves funcionan. Es decir, la base teórica del ensayo clínico digamos que no es importante, incluso en este caso es falsa, pero el input y el output que es lo importante es lo que demuestra que funciona. Fijaos que conocéis esta pirámide de las evidencias. En la pirámide de las evidencias el conocimiento básico o teórico o experimental, el básico, está aquí en la base de la pirámide. Se considera un conocimiento nada interesante para la medicina basada de la evidencia. En el ápice están las guías de práctica clínica, los metanálisis, los ensayos clínicos, los estudios de coortes, estudios de caso control. Y aquí en medio están los estudios de caso individual, la serie de casos, la revisión de narrativas o las opiniones de experto. Joan Ramón, en el párrafo que me ha inspirado el título, está hablando de este conocimiento, el conocimiento que está en el ápice de la pirámide. Lo que está diciendo es que ese conocimiento teórico, empírico, no es fiable y que por tanto eso repercute en que el conocimiento aplicado esté muerto o enfermo. Fijaos que en los años que yo he sido invitado aquí a hablar, Sergio, voy a necesitar agua seguro porque estoy ya... Genial. Perdón. En los años que he venido que me han invitado yo he venido a hablar siempre de la fiabilidad del conocimiento. Fundamentalmente me he dedicado a hablar de esto, de los problemas que tenemos en la construcción del conocimiento teórico empírico porque no es fiable. Ahora voy a dar algunos apuntes de por qué no es fiable. Pero yo he venido a hablar fundamentalmente de esto. Hoy no voy a hablar fundamentalmente de esto, aunque voy a dar unos apuntes, no voy a hablar de la fiabilidad del conocimiento. Voy a hablar de otra cosa que ahora explicaré y que está en el título de la charla. Bien, ¿por qué el conocimiento empírico no es fiable? Lo decía Joan Ramón en el párrafo que he leído y lo he dicho yo muchos años aquí. Bueno, la verdad es que ya la bibliografía que avala esta afirmación tan rotunda es una bibliografía ya clásica. Ya llevamos más de 20 años de publicación de libros, digamos, de autores muy acreditados que hablan de un problema estructural grave con la fiabilidad del conocimiento teórico. Aquí traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, Marcia Angel y Casirier que fueron dos editores de New England de los años 90, es decir, algo saben de ciencia y de artículos científicos en New England como sabéis la revista médica más importante del mundo publicó en el 2005 los dos dos libros muy impactantes que hablan de cómo la industria farmacéutica está manipulando la investigación y por tanto causando daño a los enfermos. Raymond Nijan que es un periodista australiano enunció el problema de la construcción y exageración de enfermedades. El disease mongering en inglés es que lo que pretende es que haya más personas susceptibles a ser tratadas y que para eso lo que hay que hacer es inventar enfermedades o exagerarlas. Estoy poniendo sobre los libros que contundentemente demostraron el problema que tenemos estructural. Markowski que es un economista americano ha hablado de Science Mart y el problema de introducir en los procesos de construcción de conocimiento las herramientas del capitalismo del mercado. Farmageddon que es un autor David Healy que es un psiquiatra y historiador de la psiquiatría y que habla también de los problemas de la fiabilidad del conocimiento especialmente del conocimiento con los psicofármacos. Karelli es un biotifista Overdiagnosis del grupo de Gilbert Welch que hablan de cómo digamos este afán que tenemos por hacer test, diagnósticos, cribados de enfermedades estamos detectando más enfermedades pero enfermedades que no son relevantes para los enfermos. Estamos sobrediagnosticando a los enfermos y esto es un problema también sistémico y estructural. Ben Goldacre un psiquiatra británico divulgador escribió este libro también que está traducido al castellano a Mala Pharma hablando de las prácticas que hacen que el conocimiento en general que el proceso de los ensayos clínicos no sea fiable. Peter Goch también un autor experto en medicina basada en la evidencia fundador de la colaboración Cochrane y que también fue expulsado de la fundación de la colaboración Cochrane por su resistencia a utilizar ensayos clínicos de la industria porque estaban manipulados y entonces él decía que si entra basura en el metanálisis sale basura aunque el proceso de metanálisis sea estupendo pero se le expulsó de la organización por su denuncia de la mala calidad de los ensayos clínicos que se estaban analizando y que escribió también un libro muy impactante ¿no? medicamentos que matan. Wittaker un periodista norteamericano que ha estudiado la anatomía de una epidemia de diagnóstico de salud mental analiza perfectamente los determinantes que han hecho que tengamos ahora mismo diagnóstico de salud mental por todas partes ¿no? se ha multiplicado en algunos casos por 200% o por 400% y como la colaboración entre la industria farmacéutica y la psiquiatría norteamericana ha hecho que para cada diagnóstico haya un tratamiento ¿no? y ahora mismo como sabéis los psicofármacos son uno de los medicamentos más utilizados en la población ¿no? Danger with us en relación con los dispositivos implantables también los problemas que hay con esos dispositivos Sismondo hablando de cómo se manipula las revistas científicas cómo la industria farmacéutica planifica la publicación de artículos diseñados para digamos respaldar la incorporación de nuevos medicamentos son revistas artículos que elaboran las empresas especializadas en comunicación médica es una industria bastante importante Sismondo es un académico canadiense Malignan que escribió Vinay Prasad el de Medical Reversal que él es hematólogo oncólogo y habla de el problema que tenemos con los medicamentos oncológicos muy caros con ensayos clínicos de muy baja calidad y con una efectividad en la realidad muy baja tenemos un grave problema con la oncología American Nillism de un epistemólogo de Oxford que detalla los problemas metodológicos de los ensayos clínicos como hay muchas decisiones de grano fino que llama él y que hacen que cuando hay unos intereses digamos importantes en que ese resultado de ese experimento de positivo esas decisiones que son muy sutiles hacen y conducen a experimentos positivos a favor de los medicamentos la maleabilidad de la metodología hace que sea una metodología especialmente susceptible de manipulación sutil la ilusión de la medicina basada en la evidencia también de un epistemólogo y de un jurista o la crónica de una sociedad intoxicada de Joan Ramón Laporte estos libros de alguna manera contienen argumentos que justifican esa afirmación de que el conocimiento teórico empírico que hoy utilizamos no es fiable es un conocimiento de mala calidad especialmente manipulado con algunos artículos científicos que me parecen hitos y que traigo simplemente para que tengáis las referencias este es de Richard Smith hace dos años en el blog es un blog de opinión Richard Smith fue editor del British Medical Journal durante la década de los 90 se preguntaba si ya es el momento de dejar de confiar en la investigación en salud y considerar que toda es fraudulenta mientras no se demuestra lo contrario es una afirmación muy contundente de personas muy conocidas de la situación este otro artículo por ejemplo de Ian Chalmers y de Paul Glashow que son dos de los padres de la medicina basada en la evidencia en el 2008 demostraron como se estaba tirando a la basura el 85% de los fondos dedicados a investigación clínica por cuatro motivos perfectamente prevenibles o porque se investigaba en algo que no era relevante para los enfermos que lo que pretendía por ejemplo es aumentar el número de pacientes o digamos tratar a personas que no están exactamente enfermas o porque cuando se investigaba se hacía de manera sesgada o porque no se publicaba lo investigado esto sabéis que es el sesgo de publicación la mitad de los ensayos clínicos no se publican nunca y son los que tienen resultados negativos por tanto solo se publican los ensayos clínicos con resultados positivos y no los que tienen resultados negativos de manera que tenemos una visión muy distorsionada de los resultados de los experimentos o porque cuando se publica se publica de una manera poco informativa o también sesgada dentro de la revista o este otro artículo también hace muy poquito de Ioannidis Ioannidis es un académico de Stanford es el médico más citado en la literatura científica mundial es un experto en evaluar la ciencia médica y escribió este artículo ¿por qué las sociedades científicas tienen que abstenerse de elaborar guías de práctica clínica o documentos de definición de enfermedad? empezaba el artículo diciendo ¿se está mejorando la medicina o simplemente homogenizando de forma sesgada organizada y colectiva la ignorancia? lo que dice Ioannidis es que los conflictos de interés que tienen las sociedades científicas y los expertos que trabajan en esas sociedades y que elaboran los documentos de recomendaciones son tan sistemáticos son tan estructurales que es imposible que puedan elaborar guías de práctica clínica objetivas es lo que dice es que quien tiene que hacer las guías son expertos en metodología y en evaluación crítica de la evidencia porque los profesionales que trabajan en cada área en las sociedades científicas no van a poder superar el sesgo que suponen los compromisos digamos con las industrias farmacéuticas que patrocinan en gran medida esas sociedades científicas bueno de todo esto he venido ya a hablar todos estos años el problema es sistémico es un problema estructural es un problema político por tanto nosotros escribimos desde Nogracias este artículo que hablaba de una deriva institucional fue una traducción que hicimos de la terminología inglesa que le llama institutional corruption a mi me parecía muy fuerte la traducción y pusimos deriva institucional que me parece que refleja bien lo que pasa es un problema como digo estructural es un problema cultural de aceptación de un estado de cosas que todo el mundo bueno pues ve con buenos ojos porque nadie se siente amenazado por lo que pasa todo lo contrario todas las partes ganan con la situación actual pero que hace que realmente el conocimiento teórico médico utilizado para tomar decisiones con los pacientes no sea fiable y la solución es una terapia democrática es decir para intentar que el conocimiento sea fiable tenemos que conseguir que el conocimiento esté controlado por algunas reglas que habitualmente aplicamos a la democracia no al conocimiento no a la investigación y esto es una cosa que puede ser paradójica pero en realidad es un poco las estrategias que se están poniendo en marcha para mejorar la fiabilidad del conocimiento lo primero es equilibrar el papel de la iniciativa privada en investigación ahora mismo casi todos los experimentos en ensayos clínicos están financiados por la industria privada pero esto no ha sido así siempre esto fue un cambio que ocurrió en los años 80 hasta entonces el grueso de la investigación era pública estaba financiado por el estado pero en los años 80 por motivos políticos sabéis que hubo una revolución neoliberal se pensó que la iniciativa privada iba a ser más capaz de generar mejores moléculas y que por tanto había que dar el protagonismo a la iniciativa privada y se tomaron decisiones políticas para que eso sucediera hace poco ha habido un informe en el Reino Unido que hablaba de la burbuja biomédica lo que decían estos investigadores británicos Reino Unido tiene algunas de las farmacéuticas más importantes del mundo decían que los fondos estatales deberían dejar de apoyar la investigación privada porque solo estaba conduciendo a producir moléculas con muy poco impacto en la salud de la población en cambio con altísimos precios y que esos fondos y esas ayudas tenían que redirigirse al conocimiento aplicado especialmente hablaba del reto del envejecimiento y de intervenciones sociales que impacten el bienestar es decir es un informe muy reciente que habla de que hay una burbuja en relación con los medicamentos en relación con las tecnologías médicas una burbuja construida que en el Lancet decían que hay que pincharla y que eso hay que hacerlo desde políticas de Estado que deben de dejar de incentivar la iniciativa privada en la investigación o al menos los fondos públicos dedicados a investigación que no sirvan para ayudar a los privados que es un poco lo que está pasando ahora mismo sino para hacer una investigación que sea más útil para el sistema por tanto este es el primer cambio que deberíamos intentar para mejorar un poco la situación esto por supuesto no significa que desaparezcan la industria farmacéutica pero sí que vayan cambiando sus incentivos uno de los incentivos más importantes es el problema son las patentes como sabéis los medicamentos están protegidos mundialmente por las patentes y eso hace que los incentivos de la industria no se alineen con un mejor conocimiento se han investigado muchas maneras de recompensar la innovación distintas a las patentes esto es un documento de IES Global que habla de otras maneras de recompensar la innovación no con el monopolio que significan las patentes para que los incentivos de la industria mejoren esta es otra manera de cambiar la situación la tercera estrategia sería mejorar las salvaguardas regulatorias las agencias regulatorias como sabéis FDA y EMA europea la FDA norteamericana son las que llevan la voz cantante sobre los medicamentos que se introducen en todo el mundo y en los últimos 30 años está muy bien descrito como la capacidad de la industria de influir en los políticos ha desregulado el mercado de los medicamentos de manera que cada vez es más fácil introducir nuevas moléculas que no han demostrado eficacia o seguridad suficientes se han introducido algunas modificaciones metodológicas pero lo importante es que nos encontramos ante una crisis de innovación cuando se hace una evaluación objetiva de los nuevos medicamentos introducidos por ejemplo entre 2011 y 2019 Prescrib es una de las revistas más prestigiosas en farmacología es francesa pues vemos que la mayoría de los medicamentos un 75% de los medicamentos o no aportan nada que son estos amarillos se llaman medicamentos Me Too son exactamente iguales que los más antiguos pero se venden como nuevos no tiene ningún sentido haberlos introducido porque ya había medicamentos que cumplían esa función o hay casi un 20% que son inseguros solamente un 9,3% de todas las moléculas que se introducen en la introducción 10 años aportan un valor sustancial y en cambio un 16% pues es un valor muy limitado es decir que la debilidad de las agentes reguladoras permite que se introduzcan muchos medicamentos pero la mayoría de ellos o no aportan valor o incluso pueden ser perjudiciales es decir que tenemos un problema con esos filtros que habrá que mejorar por eso es otra estrategia para mejorar digamos la fiabilidad del conocimiento una estrategia como veis es política mejorar la transparencia del proceso de fijación de precios ayer Javier Padilla habló de que esto se iba a introducir y lo iban a hacer con la transparencia de los precios que ahora mismo es muy opaco y los criterios de interés público en esto no voy a profundizar hay una alianza no es sano donde está no gracias esta organización médico colegial SESPAS y que pide que el sistema de fijación de precios y de recompensa de la innovación pues vaya cambiando el quinto es la transparencia con los ensayos clínicos Ben Goldacre que antes hemos mencionado puso en marcha esta iniciativa All Trials la importancia de que los ensayos clínicos estén publicados la metodología antes de introducir el primer paciente también la metodología de análisis estadístico y que se haya obligación de publicar los datos para que no haya este sesgo de publicación y para que no pase lo que está pasando ahora que se inician los ensayos clínicos y dependiendo de los resultados se cambia la diana estos son los cambios post hoc por ejemplo inicias un ensayo clínico que lo que pretende es demostrar más que mejorar la supervivencia de una patología determinada y encuentras que lo que hace es mejorar la función renal pero no la supervivencia tu objetivo inicial era la supervivencia pero cambias pones la diana donde ha dado el dardo de manera que al final el ensayo clínico lo que demuestra es que mejora la función renal pero no la supervivencia pero esto es una trampa porque la metodología es distinta y porque eso es un sesgo la sexta regla de buen gobierno es la independencia de las instituciones una vez que el medicamento está en el mercado tenemos instituciones que deberían garantizar que se evalúa adecuadamente ese medicamento y los médicos utilizan los medicamentos más eficaces las revistas médicas este es un artículo de Richard Smith se han convertido en un brazo armado de las estrategias de marketing de las industrias farmacéuticas las sociedades científicas hacen guías de práctica que no se puede confiar este es un artículo un documento del Institute of Medicine americano hablando de cómo elaborar guías de práctica en las que podamos confiar o sistemas de acreditación de la formación continuada por ejemplo en Estados Unidos se acredita la independencia de las actividades formativas de la industria farmacéutica que financia muchas veces esas actividades pero finalmente están manipuladas y por último la gestión de los conflictos de interés intentar prevenirlos intentar declararlos y rendir cuentas públicas bien esto tiene que ver con la terapia democrática para mejorar la fiabilidad del conocimiento y de esto no vamos a hablar hoy simplemente quería introducir que esto es una parte muy importante de cómo evaluamos el conocimiento que utilizamos lo primero es que sea fiable no tenemos conocimiento fiable y eso es un enorme problema pero hoy no vamos a hablar de esto hoy vamos a hablar de la terapia epistémica que es otra terapia para el conocimiento ¿a qué se refiere la terapia epistémica? bueno pues en esta cita también del libro de Joan Ramón Laporte voy a intentar explicarlo en esta cita Joan Ramón dice confiar solo en los ensayos clínicos suponiendo que fueran honestos sería como pensar que un experimento bien realizado en un acuario es suficiente para conocer el océano la cita entre comillas dentro de la cita es de Begote que es un farmacopidemiólogo francés que escribió este diccionario de farmacopidemiología que es un libro fundamental en la disciplina y lo que señala la cita es que tenemos un problema de fiabilidad porque no nos podemos confiar en los ensayos clínicos pero aunque tuvimos ensayos clínicos buenos eso es pensar que un ensayo clínico nos vale para tomar una decisión con un paciente individual es como pensar que un experimento hecho en un acuario nos permite conocer lo que pasa en el océano la metáfora a mí me gusta ¿qué quiere decir esto? quiere decir que además de tener un problema con la fiabilidad del conocimiento y necesitamos una terapia democrática tenemos un problema con la relevancia del conocimiento ¿qué conocimiento es relevante para los pacientes individuales? y el conocimiento que se hace en un contexto experimental es menos relevante de lo que pensamos y para reflexionar sobre esto es donde necesitamos la epistemología la epistemología es una rama de la filosofía que reflexionar sobre el estatuto del conocimiento y cómo se puede utilizar y por tanto para reflexionar sobre la relevancia del conocimiento necesitamos terapia epistémica pero necesitamos otra tercera terapia de la que no voy a hablar hoy pero que van a hablar esta mañana tanto Sergio como Pepe Martín van a hablar de otro problema que tenemos en la utilización del conocimiento fijaos que hay muchos autores que en los últimos años han publicado libros este a mí me gusta especialmente de Taleb que es un matemático y filósofo de origen lebanés que ha trabajado en la bolsa de Nueva York y escribió este libro que es muy recomendable donde está esta cita debemos evitar el recurso a platonificar es decir confundir el mapa con el territorio es decir en la época moderna tenemos una sobredosis de conocimiento teórico o científico y eso está haciendo que dice Taleb confundamos el mapa que es el conocimiento científico con el territorio que es la realidad dice tenemos una tendencia innata a buscar buenas explicaciones y el conocimiento científico suele procurarlas pero confundir el mapa con el territorio nos conduce a pensar que entendemos más de lo que realmente sabemos esta dificultad para entender lo que es la realidad que Taleb llama opacidad ontológica tiene una reacción por parte de por parte nuestra yo lo he aplicado a los médicos o a los profesionales sanitarios que Taleb llama intercepto de la opacidad y esta tendencia esta ilusión de comprender es decir ignoramos la impredecibilidad de la realidad y tendemos a pensar que los casos son más predecibles y explicables de lo que realmente son la distorsión retrospectiva construimos narraciones para dar sentido a los casos retrospectivamente pensamos que hicimos bien las cosas generamos una historia coherente el paciente mejoró porque yo hice esto y esto genera una falsedad de comprensión de lo que realmente ha pasado o la valoración exagerada de la información factual tenemos muchos análisis tenemos muchas pruebas de imagen que nos da la sensación de que reducen la incertidumbre pero cuando esas pruebas no aportan valor para la toma de decisiones en realidad lo que solo generan es sobreconfianza estos son sesgos decisionales que nuestra mente utiliza para que tengamos una idea de que entendemos más de lo que realmente entendemos que pasa en la realidad y esto es un problema que necesita otro tipo de terapia es un problema con la racionalidad y la utilización del conocimiento y necesita una terapia cognitiva todavía no hemos entrado en la cuestión y hemos dado algún apunte pero fijaos que el conocimiento médico tiene graves problemas con el conocimiento científico uno con la fiabilidad que os he dado algunos elementos algunas pistas de lo que no vamos a hablar que necesita terapia democrática otro con la racionalidad porque no utilizamos bien ese conocimiento desde el punto de vista racional aquí hace falta una terapia cognitiva Pepe Martín y Sergio hoy van a hablar de sesgos de heurísticos de racionalidad limitada van a hablar un poco de esto de terapia cognitiva para tomar mejores decisiones y hoy vamos a hablar del problema de la relevancia cómo pasar del conocimiento teórico al práctico cómo aplicar la ciencia a los pacientes individuales y esto tiene que ver con la relevancia del conocimiento para los pacientes y necesita una terapia epistémica ¿vale? ¿hasta aquí bien? ¿alguna cosa que queréis comentar? ¿me estoy explicando? más o menos ¿sí? bueno pues digamos que entramos en el fondo de la cuestión he intentado justificar por qué le puse ese título terapia epistémica del conocimiento clínico bien ¿por qué existe esta dificultad para pasar de lo teórico a lo práctico? bueno pues porque el caso los casos los pacientes tiene unas características que los hacen elusivos se nos escapan ¿cuáles son esas características? esto lo he sacado de este libro también muy muy recomendable el profesional reflexivo de Donald Sean es de los 80 a mí me marcó no es fácil de encontrar pero está gratis algún pdf en la red que define la realidad yo lo he aplicado a los casos los casos son siempre complejos nunca somos capaces de conocer las cadenas causales que han llevado a un paciente a consultar y muchas veces esas cadenas son múltiples los pacientes además son los casos son inestables porque la clínica cambia rápida impredeciblemente el conocimiento teórico es difícil que se adapte a esos cambios en las zonas de grises no tenemos evidencias el paciente está en una zona ambigua está transformándose continuamente cómo aplicar un conocimiento estático teórico a una situación que es dinámica los casos son inciertos porque nuestras hipótesis de trabajo son siempre son siempre probables y el riesgo de equivocarnos no es cuantificable son únicos porque los casos son siempre distintos fijaos que dos pacientes con el mismo diagnóstico nunca son iguales en sus causas las mismas causas producen distintos diagnósticos y los nuevos diagnósticos tienen distinta respuesta ante la misma terapia y distinta evolución y los casos son conflictivos desde el punto de vista moral siempre conflictividad y la conflictividad moral no se resuelve con teoría científica no se resuelve con datos científicos fijaos que la percepción de que es un buen resultado en salud que puede tener un enfermo puede ser distinto al que tiene un médico de familia o al que tiene un cardiólogo a lo mejor el cardiólogo está pendiente de la fracción de eyección el médico de familia de si el paciente tiene o no fatiga para hacer las tareas habituales y el paciente pues está pendiente de su calidad de vida o si realmente puede hacer una actividad normal o no esas distintas valoraciones son éticas tienen que ver con conflictos de valor y eso no se resuelve científicamente por tanto los casos que es a lo que nosotros nos dedicamos a manejar pacientes tienen estas características que hace que el conocimiento teórico no sea fácilmente extrapolable a los casos particulares esto técnicamente se llama diferencia entre eficacia y efectividad ¿vale? este es un libro también de Joan Ramón que escribió en los años 80 también una preciosidad principios básicos de investigación clínica y en esta tabla diferencia porque el conocimiento que extraemos de un experimento de un ensayo clínico es muy distinto de lo que puede pasar en la realidad la eficacia es distinta de la efectividad lo que pasa en la realidad cuando se aplica a ese conocimiento primero porque el número de enfermos que hay en los ensayos clínicos no suele pasar a unos cientos o como mucho unos miles cuando se pasa a la realidad ese conocimiento ese medicamento se utiliza con cientos de miles de enfermos por lo tanto hay una casuística mucho mayor además el problema estudiado suele estar bien definido en el contexto experimental pero en la realidad los problemas nunca vienen bien definidos la duración del ensayo clínico suele ser unos días o semanas y cuando aplicamos ese medicamento a la realidad el paciente puede estar años o décadas con ese medicamento la población suele excluir en el experimento grupos vulnerables mujeres embarazadas niños personas mayores personas que tienen la función alterada pero cuando se aplica la realidad todos los pacientes reciben el medicamento asumimos que pueden utilizarlo las patologías suelen estar más evolucionadas en los experimentos para que efectivamente se vea el impacto de la intervención en cambio a veces cuando lo utilizamos en la realidad las patologías no están tan evolucionadas y casi siempre los pacientes reales tienen varios medicamentos y en los ensayos clínicos son enfermos que suelen tener solo una medicación para evitar interacciones es decir hay una clara diferencia entre la eficacia que podamos demostrar en un grupo experimental y la efectividad que es lo que demostramos en la realidad pero lo que me interesa es este párrafo Joan Ramón dice aunque parezca paradójico a pesar de que el ensayo clínico es el método epidemiológico más fiable para el estudio de relaciones de causalidad su misma naturaleza determina que no esté intrínsecamente diseñado para identificar a los pacientes que responderán favorablemente o desfavorablemente al tratamiento esto limita su valor para la toma de decisiones relativas a la prescripción para pacientes determinados fijaos lo que está diciendo está diciendo aunque tuviéramos muy buenos ensayos clínicos es muy limitado el valor que tiene ese resultado del ensayo clínico para saber si a ese paciente le va a funcionar ¿por qué pasa esto? bueno porque hay un salto epistémico porque el contexto de investigación es un sistema cerrado hay unas variables definidas independientes con unos valores que son la simplicidad simplificamos la situación para poder hacer una investigación pero el contexto clínico es un sistema abierto donde hay variables que no están definidas claramente donde una variable es dependiente de otra y donde hay valor relevante es asumir la complejidad la idoneidad y la relevancia fijaos que en el contexto experimental le pedimos a los experimentos rigor pero el conocimiento que necesitamos para los enfermos es un conocimiento al que le pedimos relevancia que realmente sea útil para el enfermo y no necesariamente es el resultado directo de los ensayos clínicos fijaos que en esta pirámide de las evidencias que os he puesto antes esta pirámide clasifica el conocimiento en términos de rigor no de relevante y esto ya es un primer mensaje importante pensar que la pirámide de las evidencias nos permite conocer qué conocimiento es más aplicable a los pacientes es un error un error epistémico porque esta clasificación clasifica los estudios en términos de rigor pero no de relevancia para los enfermos por tanto no nos vale para saber qué conocimiento es mejor utilizar con los pacientes individuales ¿me estoy explicando? esto es un mensaje fuerza digamos ¿y qué dice la medicina basada en la evidencia sobre cómo pasar de la teoría a la práctica? ¿qué nos dicen los manuales de medicina basada en la evidencia de qué hacemos con el conocimiento experimental y cómo lo aplicamos a la realidad? también se han preocupado de eso obviamente lo que dice la medicina basada en la evidencia es la regla del SEU que llama Jacob Stegenga el epistemólogo que os he comentado antes le llama regla del SEU que es Simple Extrapolation Unless es decir extrapolación directa excepto que este es un párrafo textual de este manual de cómo utilizar la literatura científica los evidenciólogos dicen para poder hacer una extrapolación pregúntese si existe algún problema por el que los resultados de un ensayo clínico no puedan ser aplicados en el caso concreto de un paciente individual lo más probable es que no encuentren ninguna razón y por tanto casi siempre pueden generalizarse los resultados de los ensayos clínicos a los enfermos reales extrapolación directa en este otro que es más reciente cómo generalizar los datos de eficacia de los ensayos clínicos hablan de las terapias especialmente los fármacos que se muestran eficaces en una muestra estrecha experimental generalmente se muestran igual de efectivos cuando se aplican en enfermos de un espectro más amplio es como un deseo esto es real dicen generalmente habitualmente esto pasa en realidad esto es lo que tenemos que analizar si esta regla de la extrapolación directa realmente funciona porque fijaos tenemos un problema este artículo analizaba qué pacientes recibían unas terapias esta es la guía GOLD que es la guía de referencia para los tratamientos para la bronquitis crónica vale estos investigadores vieron los ensayos clínicos en los que se basaban estas guías y observaron que el 90% de los enfermos de la comunidad que acaban recibiendo los tratamientos que recomienda la guía GOLD hubieran sido excluidos de los ensayos clínicos que en las que se basan esas recomendaciones en esta otra revisión sobre los hipolipemiantes que analiza casi 300.000 enfermos 42 ensayos clínicos este artículo es del circulation hay grupos de enfermos que son eliminados del ensayo clínico y que por tanto no sabemos qué pasa exactamente con los pacientes que tienen insuficiencia renal o que son mayores o que son mujeres o que tienen una demencia o que tienen insuficiencia cardíaca que son habitualmente los enfermos que reciben los hipolipemiantes pero han sido excluidos esos ensayos clínicos no tenemos una evidencia de qué va a pasar con esos grupos fijaos que en guías de práctica clínica esta es una revisión retórica que le llaman de Jonathan Fuller este hombre analizó seis guías de práctica clínica teóricamente adaptadas a personas mayores él coge unas guías de sociedades científicas de geriatría o de medicina interna adaptadas teóricamente a personas mayores bueno lo que encuentra es que a pesar de que están adaptadas sigue habiendo una extrapolación directa o sea no hay ningún mecanismo de adaptación de esas recomendaciones que eran ideales en personas más jóvenes que no tenían esas características a la población anciana lo que me interesa aquí es la recomendación dice las guías de práctica clínica a las directrices futuras deben aspirar a estar bien razonadas y no simplemente basadas en datos empíricos no solamente nos valen los ensayos clínicos es necesario argumentar a partir de una pluralidad de pruebas desconfiar de las inducciones apresuradas limitar por norma el alcance de las recomendaciones y evitar hacer generalizaciones prescriptivas similares a leyes tenemos que hacer otro tipo de razonamiento tiene que ser más sofisticado utiliza una expresión que es muy importante pluralidad de pruebas ya estoy introduciendo otro elemento que también va a ser importante aparte de la de lo que se ha comentado antes que la pirámide de las evidencias clasifica conocimiento por el rigor no por la relevancia la necesidad de que utilicemos otras fuentes de conocimiento distintas a los ensayos clínicos que pueden ser menos rigurosas pero son más relevantes para los enfermos individuales ¿de acuerdo? los evidenciólogos son conscientes de este problema de la extrapolación por ejemplo Howick que escribió este libro la filosofía de medicina de la evidencia utiliza un simil que a mí me hace mucha gracia él dice si uno se ve obligado a jugar a la ruleta rusa una sola vez no es lo mismo seleccionar un arma que en la recámara de seis balas tenga una bala que otra que tenga cinco balas lo que dice Howick es que la evidencia nos permite seleccionar nos permite seleccionar la pistola que tiene solo una bala ¿no? porque nos da algunos datos pero claro el riesgo para el paciente el riesgo para la persona que juega solo una vez a la ruleta rusa es el mismo si le toca la bala está jodido ¿no? y no sabemos a quién le va a tocar la bala y es igual que la carga que la pistola tenga cinco balas o tenga una para un grupo de enfermos o de pacientes o de personas que juegan a la ruleta rusa es mejor elegir la pistola con cinco con una bala pero para un paciente individual el riesgo es exactamente el mismo ¿no? no sé si me estoy explicando es decir que es un razonamiento que puede valer para grupos de enfermos pero no para pacientes individuales y con los pacientes individuales jugamos a la ruleta rusa nos la estamos jugando con los tratamientos que han demostrado eficacia en experimentos que no son representativos de las personas que finalmente reciben las terapias fijaos que el problema de la inducción que es pasar del conocimiento científico teórico a la práctica es el gran problema de la ciencia esto no solo pasa en medicina en medicina es especialmente relevante porque afecta a las personas pero pasa en todos los campos científicos toda la ciencia lo que pretende es cambiar la realidad pero pasar del experimento a la realidad es bastante complicado de hecho los epistemólogos hoy en día se dedican a esto en gran medida Nancy Carrwright es una de las más importantes del mundo y ha escrito este libro ella se ha dedicado en parte a esa inducción en el campo de la biomedicina ha escrito este libro que es muy recomendable sé que aquí hay salubristas desde luego para salubristas es indispensable habla de evidencia política basada en la evidencia una guía práctica Nancy Carrwright da la metodología para poder hacer esta extrapolación necesita otro tipo de investigación para estar seguros de que donde vamos a aplicar una intervención que se ha mostrado exitosa en un experimento funcione también en otro sitio por ejemplo lo que dice es que es importante conocer el mecanismo fijaos los mecanismos Nancy Carrwright dice que sin conocer los mecanismos es importante es imposible hacer una extrapolación de un conocimiento que se ha encontrado a través de un ensayo clínico bueno lo que me interesa es como estos son unos párrafos finales del libro ella dice nuestro problema no es con las jerarquías de la evidencia sino con que con que se considere que estar en el top ranking permite predecir que una intervención funcionara en la realidad de acuerdo con esta distinción entre riguroso y relevante asumir que las pruebas científicas categorizadas como de alta calidad son suficientes para dar por hecho que la intervención funcionará en un contexto determinado es una mala presunción para responder a nuestros problemas centrales tenemos que pensar es decir deliberar al igual que la ortodoxia de la medicina basada en la evidencia ha olvidado reflexionar sobre la relevancia también lo ha hecho sobre la deliberación la ortodoxia de la medicina basada en la evidencia al alentar procesos de toma de decisiones basados en reglas en algoritmos está impidiendo que los decisores piensen ya que transmiten que la evidencia elimina la discrecionalidad y la necesidad de juicio y la deliberación necesita discrecionalidad y juicio y esa deliberación necesaria para ejercer la discrecionalidad adecuadamente exige una serie de virtudes intelectuales y de prácticas que son muy diferentes a los que la medicina basada en la evidencia promueve que es la conformidad con las guías y con la clasificación rigurosa del conocimiento ¿cuáles son las virtudes que la medicina basada en la evidencia nos transmite para que tomemos buenas decisiones clínicas? bueno pues este es el artículo fundacional que se publicó en el JAMA en el 92 de la medicina basada en la evidencia el párrafo inicial dice esto la medicina basada en la evidencia pretende enfatizar el examen de la evidencia de la investigación clínica sobre la intuición sobre la experiencia clínica no sistemática o sobre la justificación fisiopatológica sobre los mecanismos como motivos suficientes para la toma de decisiones clínicas la medicina basada en la evidencia requiere nuevas habilidades del médico que es la búsqueda eficiente y la aplicación de reglas formales para tomar decisiones con los pacientes estas son las virtudes como dice Nancy Carwhite virtudes de acomodación si esto lo dice una guía de práctica clínica basada en la evidencia esto es lo que hay que hacer con los pacientes no le den más vueltas estas son las virtudes pero Nancy Carwhite dice no, no no nos vale aplicar formalmente el conocimiento sistematizado tenemos que deliberar no vamos a poder evitar la discrecionalidad a la hora de tomar decisiones tenemos que individualizar fijaos en este artículo del British Medical Journal también parte interesante se hacían la siguiente pregunta la medicina basada de evidencia está afectando de manera negativa al juicio clínico al proceso intelectual que hacen los médicos para tomar decisiones con los pacientes individuales bueno, este médico Michael Akad decía que sí la medicina basada de evidencia surgió principalmente del deseo de estandarizar la atención no de individualizarla por eso el entusiasmo por la MB de las organizaciones sanitarias de los gestores de los seguros médicos de los reguladores y por supuesto de la industria farmacéutica tomar decisiones de acuerdo con estándares es lo contrario de hacerlo de acuerdo con un juicio clínico la estandarización solo puede identificar las mejores prácticas para un paciente medio en condiciones medias el juicio clínico es acerca de un individuo y busque decidir qué es lo mejor para este paciente específico en este momento específico la MB reduce el sesgo de la mime funciona pero introduce el sesgo de a esta muestra le funciona y se acaba tratando a enfermos individuales de acuerdo con estándares normativos que son aplicables a poblaciones o muestras en lugar de con las necesidades reales personales contextuales e intransferibles de los pacientes afecta la medicina basada de evidencia sobre todo como nos la están transmitiendo como están clasificando conforme al rigor el conocimiento está transmitiendo a los médicos y está perjudicando digamos los procesos de toma de decisiones Jean Ramon en su libro fijaos que una de las estrategias para intentar individualizar lo que dice don Jean Ramon es con los farmacos y vacunas en el contexto clínico la eficacia es una hipótesis y la relación beneficio-riesgo es un deseo es decir claro que la evidencia nos vale para tomar una decisión de qué medicamento le ponemos a un paciente pero cuando se lo ponemos eso es una hipótesis la hipótesis de que le va a ir bien que va a tener una mejoría en los síntomas va a mejorar el dolor o va a mejorar la depresión si no lo mejora es que no funciona por mucho que nos haya dicho en el ensayo clínico o el balance de riesgo-beneficio que son más para los tratamientos crónicos inmediatamente si un paciente nos refiere que tiene un problema después de haber puesto un medicamento lo más probable es que sea el medicamento y eso es independiente de que el ensayo clínico haya identificado ese problema y que esté en la ficha técnica lo que hacemos los médicos habitualmente cuando el paciente nos cuenta un síntoma después de introducir un medicamento el paciente siempre nos dice esto es por el medicamento entonces tú te vas a la ficha técnica y dices no, esto no está en la ficha técnica esto no es por el medicamento será por otra cosa es decir necesitamos la ficha técnica ese conocimiento científico que teóricamente se ha encontrado en el ensayo clínico para creer al enfermo que nos está dando una relación de causalidad y esto es un problema fijaos os voy a poner un ejemplo David Healy en este artículo que también es muy recomendable en el 2019 hablaba de que el juicio clínico y no los algorítmicos son la llave para asegurar la seguridad de los enfermos él decía la ciencia hace avanzar el conocimiento generando datos a medida que disponemos de nuevas técnicas como un medicamento sin embargo la misión de la ciencia no es sustituir el juicio por la técnica los pacientes constituyen el principal conjunto de datos clínicos y están presentes en carne y hueso para ser interrogados sólo cuando compatibilizamos estas dos perspectivas es cuando podemos empezar a tener un conocimiento sólido David Healy siempre cuenta él ha contado muy bien la historia de los antidepresivos cuenta el caso con la floxetina la floxetina fue el primer inhibidor de la recaptación de la serotonina como os he dicho basado en una hipótesis científica falsa pero que funciona en algunas depresiones graves fue un medicamento que se vendió como un antidepresivo sin efectos secundarios y que se podía utilizar masivamente para problemas que eran menores problemas de ánimo menores así fue como se vendió os acordáis un libro en los 90 que se llamaba escuchando al Prozac que se vendía como un medicamento milagroso para cambiar el carácter y para mejorar la timidez etcétera se basaba en que tenían muy pocos efectos secundarios en los ensayos clínicos pero muy rápidamente esto es un artículo del 90 la fluoxetina se introdujo en el 86 87 algunos investigadores algunos psiquiatras empezaron a detectar que había más conductas autolíticas y más suicidios en las personas que utilizaban la fluoxetina pero esto no estaba no lo habían dicho los ensayos clínicos entonces la Ligi que era quien había comercializado el Prozac encargó un metanálisis de los ensayos clínicos que Ligi había hecho y lo que dijo es que no había más suicidios porque habían revisado sus ensayos clínicos y ahí no había más suicidios y por tanto lo que había eran anécdotas eran personas que se suicidaban pero eso no significa que fuera causa del Prozac la enfermedad el problema decían vamos a creer en la ciencia que eran sus ensayos clínicos o en las anécdotas que es lo que nos contaban los enfermos o lo que les pasaba a los enfermos David Healy dice tenemos que crear a los pacientes porque después se demostró que esos ensayos clínicos estaban sesgados y que efectivamente los antidepresivos aumentan el riesgo de suicidio de hecho hoy en día ya en la ficha técnica aparece el riesgo de suicidio como un problema sobre todo al inicio de los antidepresivos era escuchando a los enfermos como íbamos a saber la verdad no yendo a la ficha técnica y esto esto es muy interesante porque el conocimiento causal se tiene que basar en la comprensión del contexto de lo que le pasa al enfermo el paciente presentará la mayor parte de la información relevante causalmente necesaria para comprender lo que le pasa el contexto del paciente su situación su narrativa es la fuente indispensable de la evidencia médica nos hemos olvidado de esto eso es lo que nos da la evidencia más relevante para poder tomar una decisión contextualizada si algo sucede a un paciente que no puede ser respaldado estadísticamente o observado en otros pacientes esto no descarta la posibilidad de causalidad la primera persona que se suicidó debido a la floxetina la causa había sido la floxetina aunque no tuviéramos estudios que lo habían demostrado pero en la realidad era la causa por lo tanto cada vez que tenemos un efecto secundario no registrado en las fechas técnicas y que el paciente no relata es un buen motivo para investigar y pensar que eso tiene relación con el medicamento y que no está identificado y que tendremos que darles vueltas esto me parece fundamental no debemos esperar que haya un paciente normal ideal o estándar o incluso una respuesta normal a un tratamiento cualquier efecto inesperado en intervención médica o medicamento tiene validez causal y está informando de disposiciones causales específicas de los pacientes la MB debe ser interpretada a la luz de esta evidencia causal de esta evidencia contextual porque claro ¿qué está pasando con esta extrapolación directa que estamos haciendo de la teoría a la práctica? pues fijaos esto se ha estudiado mucho sobre todo con los pacientes pulipatológicos Mary Tinetti de la que también hablaremos después es una geriatra experta en medicina centrada en la persona ella escribió un artículo en New England en 2004 de mucho impacto habló de los problemas potenciales que tiene el aplicar guías de práctica clínica centradas en enfermedades en pacientes que tienen muchas enfermedades hizo bueno una relación muy interesante de lo que estaba pasando con efectos negativos y sobre todo con polifarmacia basada en la evidencia en este otro artículo más reciente se habla del trabajo potencial del efecto potencial negativo que tiene seguir las evidencias para pacientes que tienen muchas enfermedades estos investigadores están en el contexto de un enfoque que a mí me parece muy interesante que es el enfoque del modelo de complejidad acumulativa no sé si lo conocéis también se llama medicina mínimamente disruptiva ¿habéis oído hablar de esto? medicina mínimamente disruptiva hay un investigador norteamericano que se llama Víctor Montori que es de origen peruano y que bueno pues está liderando esta investigación bueno pues me parece interesante saber qué es esto del modelo de complejidad acumulativa lo que dicen estos autores es que los pacientes enfermos tienen unas circunstancias sociales psicológicas y también biológicas que debido a sus enfermedades que se van acumulando y que producen una carga de trabajo todo eso es carga de trabajo para los enfermos y además reducen la capacidad para enfrentarse a esos retos que son unos retos que tienen que ver con la vida cotidiana pero también con atender su autocuidado porque tienen una enfermedad si la demanda de trabajo se expande y la capacidad se reduce hay una disbalance y cuando se sobrepasa cierto límite genera una saturación e incapacidad para llevar las tareas relacionadas con el día a día con su funcionalidad como ciudadano como padre de familia o como madre y también con sus cuidados este disbalance impacta sobre los patrones de acceso utilización y rutinas en el autocuidado esto lo han demostrado y conduce a priorizaciones inadecuadas y a demandas imposibles finalmente esta descompensación entre la carga de trabajo y la capacidad cuando persiste genera estrés fatiga desesperanza y tiene un impacto en un empeoramiento de los resultados en salud se mueren más van más urgencias e ingresan más y tiene que ver no con que sigan las guías de práctica clínica tienen que ver con que no pueden asumir la carga de trabajo que suponen las enfermedades y las recomendaciones médicas que se derivan de esas guías de práctica clínica este trabajo bueno este es el esquema la carga del tratamiento es carga de trabajo además de las demandas cotidianas los pacientes tienen una capacidad de respuesta que tiene que ver con los recursos recursos sociales psicológicos y con la carga de las enfermedades que reduce la capacidad cuando se rompe este equilibrio pues hay un peor acceso a la atención sanitaria menos capacidad de autocuidarse desesperanza estrés y finalmente los resultados empeoran este es el modelo de una manera muy esquemática fijaos esto viene por este artículo aquí miden la carga de trabajo que representan las guías de práctica clínica centradas en la enfermedad para los pacientes que tienen varias enfermedades revisan las guías de práctica clínica de las enfermedades crónicas más prevalentes y dicen que cuando el paciente tiene tres enfermedades crónicas vaya hipertensión artrosis yo que sé depresión que son súper frecuentes esto hace que los pacientes si siguen las guías de práctica clínica o los médicos si siguen las guías de práctica clínica utilicen entre 6 y 13 medicamentos cada día distintos necesiten visitar a un cuidador un mínimo de entre 1,2 a 5,9 veces al mes más o menos una vez a la semana y pasar una media de entre 50 y 70 horas al mes que son unas 1,6 a 2,3 horas al día en actividades relacionadas con su autocuidado si el paciente tiene 6 enfermedades crónicas algo tampoco nada disparatado los medicamentos basados en la evidencia suben a 18 distintos 6,6 visitas por mes y 80 horas al mes que son 3 horas al día relacionados con los autocuidados que recomiendan las guías de práctica clínica esta es la carga de trabajo que la medicina basada en la evidencia pone encima de los pacientes y que con el modelo de complejidad acumulativo vemos que obviamente es imposible que un enfermo que ya tiene una demanda cotidiana sea capaz de seguir las recomendaciones de las mejores guías de práctica clínica la polifarmacia es una de las consecuencias de esta extrapolación directa del conocimiento de las guías a los pacientes individuales como sabéis la polifarmacia ha aumentado por 3 desde el 94 al 2014 en el 94 había un 14% de los pacientes mayores de 65 años tenían más de 5 medicamentos en el 2014 tenemos un 42% de los enfermos y obviamente la polifarmacia por encima de 5 medicamentos cada medicamento extra supone entre un 7 y un 10% más de probabilidades de sufrir eventos adversos vinculados a la medicación y esos eventos adversos si se pudieran reducir al 50% entre la década de 2020 y 2030 haría una prevención de 2,3 millones de hospitalizaciones salvaría 74.000 vidas salvaría 30.000 millones de dólares y eliminaría 37 millones de visitas a consultas este es el impacto que está teniendo la extrapolación directa de las guías de práctica clínica a los pacientes siempre asumiendo que son la causa de esta polifarmacia estamos hablando de resultados en salud fuertes cuando utilizamos el conocimiento teórico de una manera que no considera lo relevante bueno hemos dado ya algunas pistas vamos a hacer una pequeña reconsideración hacemos una pequeña parada y ahora me decís cómo continuamos las pistas que hemos ido dando es que es importante considerar la pluralidad evidencial no nos quedemos solo con los ensayos clínicos hay otros conocimientos que son menos rigurosos pero son más relevantes para los enfermos a la hora de individualizar las decisiones la segunda es que consideremos que toda intervención que hagamos con un enfermo individual es una hipótesis y por tanto es un experimento y hagamos un seguimiento de lo que pasa con los pacientes individuales cuando introducimos un elemento como un medicamento por muchas evidencias que lo justifiquen nos tenemos que centrar a los enfermos en lo que nos cuentan porque nos van a dar las razones nos van a decir cuáles son los factores causales que están interviniendo ahí y además nos tenemos que saltar los protocolos y esto desde luego también es contrafáctico porque saltarse los protocolos la buena práctica clínica requiere que nos saltemos los protocolos ¿no? entonces ¿cómo hacemos? yo no sé cómo hacerlo porque si aceptamos los protocolos podemos tener muchos problemas sí esto es de Joanna Riffs que también la citaremos más adelante hizo un estudio muy interesante preguntando a los médicos generales cómo manejaban el conocimiento cómo manejaban las guías de práctica clínica y es muy ilustrativo lo que contestan los compañeros y las compañeras decían estás siempre intentando cumplir con los objetivos que te marca el ordenador creo que el problema es el tiempo tienes 10 minutos muchas veces es más fácil pensar la evidencia dice esto y apretar el botón desde luego muchas veces es lo que haces el problema del contexto de trabajo que no permite pensar ¿no? bueno lo rápido es la solución simplificadora y rápida de la evidencia creo que tenemos cada vez más guías protocolos y esas cosas es decir se transmite esto es lo que tienes que hacer casi te sientes como si no sigues el protocolo estuvieras haciendo algo erróneo personalmente temo hacer algo en contra de los protocolos si utilizo mi intuición mi experiencia o otro tipo de conocimiento que ahora veremos cuando tomo decisiones no puedo defenderlas ¿cómo defiende la compañera la decisión delante del cardiólogo de retirar un medicamento que acaba de poner el cardiólogo basándose en el último protocolo y ella lo ha quitado porque es consciente de que probablemente no le haga ningún efecto beneficioso a un paciente que ya lleva 18 medicamentos ¿cómo defiendo yo esa decisión? ¿cómo defendemos eso públicamente? ¿o delante de compañeros? esta es una dificultad o en teoría se puede hacer pero en la práctica no lo haces nunca nunca nos saltamos el protocolo o lo hacemos de una manera que no contamos esto es lo que pasa muchas veces en realidad nos saltamos los protocolos pero lo hacemos de una manera intuitiva no reglada no compartida por tanto con demasiada incertidumbre ¿no? fijaos en un artículo que está a punto de publicarse que hemos llamado toma de decisiones centrada en las personas con polipatología hacemos esta tabla ¿no? con Pilar Astier y con Mara Sanpere razones que apoyan la estandarización frente a la individualización ¿por qué estandarizamos? bueno hay muchas razones ¿no? la literatura dice que hay razones psicológicas por ejemplo los profesionales nos apropiamos del etos de la MB que es el rigor la MB promete objetividad de pensamiento de procedimiento triunfar sobre la incertidumbre la MB proporciona a las profesiones una ética fácil de describir y defender es la ética que aboga por la imparcialidad la ausencia de prejuicios permitiendo que los profesionales se vean a sí mismos intelectual y moralmente objetivos la MB además nos aleja del sufrimiento subjetivo ¿no? de es una fachada profesional que nos permite mantenernos algo alejados ¿no? del sufrimiento personal de los pacientes del dolor de alguna manera también nos protege ¿no? de ese sentido hay otras razones sociales algunas las habéis mencionado la medicina defensiva es una razón social para no alejarnos del protocolo pero también que no existe dentro o fuera de la profesión fijaos una comprensión coherente y universal de la pericia clínica más allá de la utilización de las evidencias o sea los médicos expertos son los que usan las evidencias ¿no? como puede ser ¿no? porque no tenemos una conceptualización de la pericia distinta a esa pues tendremos que generarla ¿no? la narrativa que decía ayer Javier Padilla ¿no? construyendo una narrativa donde la pericia no sea seguir los protocolos sino ser capaz de adaptarlo con razones que sean perfectamente compartibles ¿no? hay razones organizativas claro esto tiene que ver con muchos de vosotros que trabajéis en la organización o que trabajaréis gestionando la organización incentivos de las organizaciones que van a favor de cumplir los protocolos para reducir la variabilidad o el trabajo en equipo también lo ha comentado la compañera cardiólogos neumólogos y yo un médico de familia que tengo que asumir algunas decisiones que no comparto ¿no? pero ¿cómo hacemos esto? las razones epistémicas la epidemia de desevidencias nos confunde es una clasificación en términos de rigor no de relevancia o la medicina científica la medicina basada en la evidencia que nos da soluciones fáciles para situaciones complejas y obviamente es una tentación cuando sobre todo no tenemos tiempo cuando vamos con prisas ¿no? bueno estas son razones por las cuales normalmente intentamos seguir los protocolos desde luego es lo que contamos aquí he revisado un artículo que escribí hace unos años en esta biografía me ha hecho gracia porque no me acordaba le llamé a omnipotentes desvalidos y entonces ahí ponía esta frase simplificamos las situaciones clínicas para que encajen con el conocimiento teórico que tenemos ¿no? y esto hace que el médico mantenga su sensación de experto su omnipotencia a expensas de los intereses del paciente pero en realidad somos omnipotentes pero estamos muy desvalidos ¿no? bueno algunas conclusiones provisionales y vamos a hacer si queréis un descanso para la segunda parte yo diría que hay un problema claro de fiabilidad del conocimiento lo he intentado demostrar en la primera parte aunque no he entrado en profundidad perdonadme porque no se puede hablar de todo y ahí necesitamos terapia democrática hay un problema con la racionalidad en la autorización del conocimiento necesitamos una terapia cognitiva que hablarán Sergio y Pepe Martín después pero ahora estamos hablando del problema con la relevancia y aquí necesitamos una terapia epistémica hay diferentes tipos de conocimiento teórico como hemos visto conocimiento básico de los mecanismos pero la MB ha privilegiado unos sobre otros con un criterio de rigor pero no de relevancia el conocimiento clínico tiene que ver con la toma de decisiones con los casos individuales que son siempre complejos inestables inciertos únicos y conflictivos no es posible extrapolar directamente desde las evidencias a los casos porque necesitamos deliberar necesitamos el juicio clínico hemos identificado algunas intervenciones que ya podemos considerar terapéuticas desde el punto de vista epistémico por ejemplo el pluralismo evidencial utilicemos otras fuentes de conocimiento y ahora veremos cuáles tenemos no solamente la que viene de las evidencias de los ensayos clínicos considerar cualquier intervención sanitaria con un paciente como una investigación como una hipótesis independiente de las evidencias que lo avalen porque es posible que ese paciente no estuviera representado en el ensayo clínico y es posible que el efecto del medicamento sea distinto con esa persona escuchar a los enfermos que nos cuentan qué pasa después de introducir un medicamento que es el singularismo causal considerar que todos los pacientes son distintos por norma no lo que estamos haciendo ahora que consideramos que todos son iguales por norma hay que cambiar hay que considerar todos los pacientes únicos considerar que el objetivo de la atención sanitaria es adaptarla a las circunstancias y necesidades de los enfermos considerando cargas y capacidades es decir para considerar cargas y capacidades hay que individualizar porque las cargas y las capacidades de los enfermos son diferentes y por tanto hay que tomar decisiones que permita que el paciente pueda mantener un equilibrio entre las cargas que supone la enfermedad pero que supone también la vida cotidiana enfrentarse a hacer la compra o cuidar a los hijos con las capacidades que se ven mermadas por la enfermedad pero también porque le falta ayuda social o porque es pobre o porque no tiene educación o porque vive solo y eso es fundamental a la hora de establecer ese equilibrio la evaluación del desempeño por tanto debe huir de indicadores rígidos que no son capaces de identificar la buena práctica clínica que representa una atención individualizada o adaptada a las circunstancias de los enfermos ese es el reto que os lanzo ¿cómo conseguimos diseñar indicadores que realmente estén identificando una práctica excelente que sea aquella que es capaz de individualizar y adaptar las evidencias al contexto de los enfermos bueno yo mi idea era acabar aquí en esta parte aquí la primera parte vemos ¿qué ves? ¿vamos bien? podemos hacer dos cosas lo que queráis podemos descansar ahora un poquito cuarto de hora o media hora nos refrescamos y venimos para la segunda parte eso es verdad pero eso es que dice que sí ya está pues no discutamos más ¿os parece bien? entonces descansamos ahora un poquito y volvemos después perfecto bueno pues muchas gracias ahora seguimos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.